Aquella noche descubrí Aquella mujer bella que era para mí Y en su presencia percibí Que en su mirar profundo algo nuevo iba a descubrir Escúchame, fíjame, siénteme Que esto no había sentido con nadie más Ven sígueme, acompáñame o búscame Sé que siento lo que yo por igual Deja que fluya Sé que quieres lo mismo Irte conmigo al abismo Dija que fluya Hagamos realidad el espejismo Tú y yo causamos un sismo Entre el lugar todo estaba oscuro Luces de colores por todos los muros Algunos estaban fumando puros Personas bailando en medio del humo Y uno, dos canciones tocaron Ahí fue donde nuestras miradas chocaron Sintieron, que pasión encontraron Luego en un pasillo se toparon Comenzamos a jugar Miradas palabras que no están de más Te invité a conversar Tú dijiste vamos, hay un cuarto atrás Perdón mi atrevimiento No sé si sea el momento Solo quiero hacer lo correcto Hablarte que me des de tu aliento Deja la copa Deja la copa Vamos a quitarnos la ropa Y que si sueltan la sopa Que yo soy para ti No lo tienes que fingir Se te nota Por como te muerdes la boca Hagamos la noche loca Que hoy a los dos nos toca Déjame abandonar Ese corazón de roca Deja que fluya Sé que quieres lo mismo Irte conmigo al abismo Deja que fluya Hagamos realidad el espejismo Tú y yo causamos un sismo Respiro tu aliento Me gusta tu acento Nena, vamos lento Tú decides el momento Dime cómo quieres que te tome Yo no suelo ser de los rompecorazones Y creo que las razones de estar unidos es Porque los dos lo decidimos Así que suéltate el cabello Te tomo de la cintura Y tú a mí me tomas del cuello Se acercó el momento bello Comienza el acto Dejo que te encargues de ello En un abrir y cerrar de ojos De tus prendas yo te despojo Te dije nena ponese rojo Y dejo que lo hagas a tu antojo Esta noche soy todo tuyo Dejemos las penas y orgullo Que contigo yo si fluyo Que se escuche tu voz No me gustan los murmullos Aquella noche descubrí Aquella mujer bella que era para mí Y en su presencia percibí Que en su mirar profundo Algo nuevo iba a descubrir Escúchame, fíjame, siénteme Que esto no había sentido Con nadie más Ven sígueme Acompáñame O búscame Sé que siento lo que yo Por igual Deja que fluya Sé que quieres lo mismo Irte conmigo al abismo Deja que fluya Hagamos realidad el espejismo Tú y yo causamos un sismo Son un sismo No 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 Gracias por ver el video.